Seguramente ya deben estar cansados de los unboxing de figuritas de la Copa América Pero todavía me falta Lautaro Martínez para llenar a Argentina Así que compré los últimos 10 sobres que tenía en un kiosco Ya no se consiguen más, por lo menos por donde vivo Vamos a buscar a Lautaro Martínez Vamos con toda la fe Que se puede llenar aunque sea Argentina Arrancamos este unboxing Y por lo menos vemos que en el primer sobre no está Pero tenemos a la mitad de Argentina Un colombiano, bah ecuatoriano disculpe, es hornosa La camiseta de Uruguay, bonita la verdad La mitad del estadio argentino que ya la tenía Y acá tenemos a los uruguayos Festejando un gol Acá tampoco salió porque es dorada Oh puede ser esta, no no es Oh puede ser esta, a ver No es paredes Que lo tengo repetido Tenemos a Cavani Fernández de Bolivia De Paraguay Alonso Tenemos un peruano que es Farfan En el segundo sobre No hay brillantes No hay escudos No hay Lautaro Martínez Acá hay una brillante Puede ser, puede ser No, no es Porque es el peruano Paolo Guerrero Que es el gol uno Que ya lo tengo Tenemos Valverde De Bolivia Rojas Paraguay Falcao Colombia Y Maxi Gómez De Uruguay Creo que los que menos tengo Son de Colombia y Ecuador Otro sobre En el que no va a salir Lautaro Porque no hay brillantes Pero bueno La mitad de un estadio Tenemos a Vargas Y a Edinson Flores Tenemos Valbuena Y Cristian Cueva Oh, acá hay una Acá hay una Es un escudo Sí, es un escudo Y es el escudo De la Federación Ecuatoriana de Fútbol Que si no me equivoco Es el primer escudo Que me salió Tenemos a Andrés Cubas De Paraguay La mitad de Bolivia Que no sé si es la mitad Que me faltaba Ojalá que así sea Perú Aquí no Y aquí sí Fabián Orellana De Chile Cinco sobre Para que me salga Lautaro Bueno, sabemos que acá No salió Porque tenemos a Chumas Tiger Chumasero De Bolivia De Perú Abraham Meneses De Chile La mitad De Venezuela Y otro peruano Que es Christopher Fer González Tenemos una histórica Que es A ver Diego Armando Maradona Con el pibe Valderrama Un peruano Trauco Baeza De Chile De Bolivia Baca Y Roberto Rosales De Venezuela Vamos con más sobres Tenemos Cancelor De Venezuela Abrego De Bolivia El gol 13 El gol 13 Que es Neymar Que lo tenemos Como 66 veces Tenemos a la afición Boliviana Celebrando Y a Edinson Cavani Y a Edinson Cavani Que No tengo Vamos Creo que no me va a salir Pero bueno Tenemos a un Germa de Colombia Ecuador Este ya lo tengo repetido La mitad De Uruguay Tenemos a Moreno De Bolivia Y a Ronat Hernández De Venezuela Último Sobre Hay una brillante ¿Será? ¿Será? No, no es El escudo de Colombia Tenemos a Tomás Rincón La mitad De Ecuador Las banderas Chilenas Y por último Un colombiano Wilmar Barrios Gente No conseguimos Lo que buscamos Pero espero que les haya gustado Si es así Ya saben Den like, comenten Compartan Suscríbanse Para más videos Nos vemos en la próxima Adiós